cómo anda mi gente querida de youtube acá estamos nuevamente hoy traemos un repertorio interesante porque la shakifest 4 por lo que estuve viendo ahí cuando abrí el vídeo debe ser un evento que se hizo en nombre del shakifest en donde invitó a grupos a cantar con él o por lo menos en este vídeo que es dile a tu orgullo está grupo firme así que vamos a darle play y vamos a ver qué tiene para nosotros ustedes saben que a mí me interesa ver los vídeos en vivo porque quiero ver la reacción del público eso me interesa mucho y por lo que veo buen escenario un buen show mucha gente como me encantaría poder gritar y decir ay chiquitita pero bien tipo así con ese con ese tono armaron con drones el nombre shakifest impegables otra vez que rompemos ya me sé de memoria el final porque siempre volvemos otra vez son los celos el culpable de que tú y yo nos alejemos otra vez a lo mismo otra vez el tequila ya quiere volverse mi amigo no 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 los amo los son me parece me parece genial y muy genuino que que tengan la letra y que tipo que demuestren que son personas y no que no viste no que careté en una forma de ser como que y hagan como que que bueno que que se la saben y después leer qué problema y si se lea la letra no hay trama quién le va a decir algo me gusta el tema me gusta como arrancó ya me sé de memoria el final porque siempre volvemos otra vez son los celos el culpable de que tú y yo nos alejemos otra vez a lo mismo otra vez el tequila ya quiere volverse mi amigo ya me dueles en el pecho si yo sufro tú sufres el doble tienes que admitirlo y lo que se ha hecho es que no hay que olvidar amigos es en vivo esto es en vivo te dices eso y aquí vos a rr ooooh dile aaa aaa tu orgullo ojo ojo que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor te hace falta Cuando me llames bien tomada a las 3 de la mañana Dile a tu orgullo que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te voy chiquitín Miren el show que hizo Miren lo que es la puesta en escena Es hermosa Banda por acá Los vientos que son super importantes En su música Las pantallas Impecable Muy bueno Muy bueno ¡Linda batallosa! ¡Tallojitos! Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada a las 3 de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar De los que yo te hago en la cama Lo peor de este tema es que termina Eso es lo más Lo más malo del tema es que termina O sea, no me lo esperaba Se me pasó volando Se me pasó volando Qué buen tema 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 Che O sea, a veces me vuelvo medio repetitivo Y siempre digo lo mismo Como que Todos los temas son súper compartibles Súper apasionables Súper cantados con el alma Pero claro Es el conector Y es la base De todas las canciones O sea, de este género Increíble Me parece impecable Y estoy muy contento Con seguir reaccionando A Jackie y a Grupo Firme La verdad Estoy muy, muy feliz Me encantó mucho Me encantó mucho Para que sepan Ando necesitando del apoyo de ustedes Ya saben Denle like Suscríbanse Porque El canal ha sufrido Una especie de Shadowban Y nada No sé Mis videos no se ven No se muestran Pero bueno Yo sé que ustedes están Así que les mando un beso grande Ya saben Si lo viste Lo viste Y si no Te lo perdiste Los amo